Hola, soy yo de Beds Cameraman en un nuevo video de Mr. Pig, así que vamos para allá y como recordarán la última vez nos quedamos atrás de esta tienda de campaña, pero eso no nos va a representar ningún problema, no señor, porque yo voy a avanzar, está viniendo hacia acá, ¿verdad? Esa cosa corre muy rápido, hay que saberse el patrón, lo acabo de notar mientras estaba aquí listo para grabar y por favor que se pare aquí, por favor que se pare aquí, por favor que se levante, por favor que se levante, no Era bueno, cogí todo lo de la primera planta, así que sigamos Ok, esperamos a que la carpa avance, avanza, 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 bien hecho carpita, corre, corre carpa, corre carpa, no, espera, no, que debe correr en el cerdo Corre, corre cerdo, buen cerdo, buen cerdo, listo, ya no nos tenemos que ver con, hay otro fantasma en la planta alta, ¿verdad? Ok, no, no hay problema, no hay problema, avanzaré y listo, ya está, mientras este bicho no se le dé por avanzar, pero estaba arriba, estaba arriba, lo prometo, lo prometo ¡Maldita carpa, vente para acá porque quiero destruir carpas! Nada de destruir carpas, nada de destruir carpas No apoyo la destrucción a bienes materiales, no Vamos, vamos Ahí, se corta, se cortó, se cortó, se agastró Ok, me voy a quedar aquí Ok, esperemos, esperemos, esperemos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ok De nuevo, esperaré un rato aquí Esperemos, esperemos, esperemos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Este es mi momento Es que me da miedo, me da miedo, me da miedo No, 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 voy a alcanzar a subir Así que me quedaré aquí Me quedaré aquí, calladito Y eso es, las carpas deben volar Es ley natural No, el helado, coge el helado, coge el helado Perdedor, coge el helado, perdedor No, 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 olvídalo el helado, olvídalo el helado, sálvate Me ha barrido Me ha barrido Maldita carpa Me ha barrido Me has barrido Me has barrido, carpa Corre Corre Vamos Llega hasta allá Llega hasta allá Sur, 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 sur Las escaleras Baja, baja las escaleras Eso es Vamos bien, vamos bien Coge el helado Y vámonos de aquí Ok, hay que subir Con cuidadito No Maldita carpa No paso de la carpa A ver Tú, carpa Tú y yo Nos veremos Nos veremos Las telas Nos veremos Las telas Vente para acá Maldita carpa ¿Por qué su tela Tenía que ser tan resistente? Debería cortarse con eso Quiero que te cortes con eso Sin tensión Empieza la acción Eso es Eso es Eso es Coge el helado Coge el helado Coge el helado Eso es Eso es Vamos bien Vamos bien Sube, sube, sube Eso es Sube las escaleras Hay una bolsa ahí Pero me da miedo Que el bicho morado avance Y estoy muy alto No quiero Me puede pasar la carpa Así que no quiero hacer nada Eso es Bien hecho Bicho morado Uff Estrellas ninja Espérate 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 Esto lo tengo que hacer yo Fuera Listo Ya nos deshicimos De la carpa Ahora nos vamos a deshacer Del fantasma Que iba arriba Antes de huir De este Bicho morado Ahora sí Ahora sí Creo que ya Ya no me podría arruinar esto Uff Más estrellas ninja Esto es genial Oh, vamos Oh, vamos Oh, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok Vente para acá Fantasmita Voy a lanzar La estrella ninja De tu Ah, se desapareció No, no, no Eso no es justo Ok Solo tengo una estrella ninja Hay que saberla usar Con inteligencia A ver A ver Estrella ninja Ven aquí Dale una lección A este fantasma Espéralo 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 Ahora No Maldito fantasma Fantoche De lo que seas Avanza 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 Perdedora Avanza Avanza Perdedora Avanza Ahí debe estar la llave Y también tal vez esté mi muerte ahí dentro Pero Prefiero la llave Ya, ya, ya Ay no Si se desaparece no me toca, ¿verdad? Desaparecete 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 Rápido Corre Avanza Avanza Ahí está atrás mío 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 Rápido Abajo No Mejor idea Mejor idea Mejor idea Coge 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 la puerta Coge la puerta Genial ¿Qué? Aros ¿Con púa? Dios mío Aros Este tipo Necesita una vida social Claro, por eso secuestró a su A su novio Novia cerda ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Parecen lasañas, ¿no? Me da miedo Esos Esos cosas Son impredecibles Son nuevos enemigos Y no sabes lo que pueden hacerte Así que voy a esperar A que vengan hasta acá Eso es Vamos, aritos Eso es Ustedes pueden aros 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 Eso es Ni la película del aro Era tan malo Como estos aros Ok, no, mentira El aro Si fue Si fue buena película Uy No vaya a ser que alguien diga Yo soy admirador del aro Ya le iba a decir Paro, paro, paro Aro, aro, aro Con paciencia Con un salto inmortal Con otro salto inmortal Salta, salta Eso es ¿Soy yo o esos bichos azules Traen también cosas malas? Ok, me quedaría aquí congelado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok, no queremos carnes frías aquí Salvo estas carnes que parecen frías Es que no sé lo que son Son como lasañas o algo así Me está despistando mucho eso Un escudo Un escudo Este es útil Este es útil A ver Voy a intentar alcanzar al Sujeto aro La llave Genial Justo me salió el letrero de Instala en mi nuevo Internet Explorer Es gratis No sé si ustedes Lo habrán visto Pero me salió ahí Y me estaba pastillando Un poquito la vista Eso es Muy bien hecho cerdo Te aplaudo cerdo Te aplaudo Sí Es como un soplón Sí Chocolate Estás bien Tujón Chocolate Ay ¿Otra vez aros? Solo que con diferente mecánica Ok, ok Ok, no creo que esta cosa se alce En un largo tiempo Así que Cogeré por el instante el chocolate Y esperaría que avance A lo mejor esto No sea cosas del baño Sino sea chocolate Por eso está aquí Bueno, las estrellas ninja Yo creo que lo voy a usar Con ese enemigo que está ahí abajo Pero Es que es impredecible Esa cosa Listo, ya, ya, ya No, no, no Sigue siendo impredecible No, ya es predecible Ya es predecible Para abajo Eso es lo que me quiere decir Para abajo Ok Esperemos a que esa cosa se mueva Muévete Por favor No, no me hace daño No, no me hace daño No, no me hace daño No, es que no me fío De que esté parada ahí Esperaría que se pare En una mejor posición Bueno Es que no sé Si me haría caer El coso me escucha Tengo la leve impresión De que me está escuchando El coso del baño Este Casquito No Bueno Ni modo Ok Supongo que ahí atrás Debe estar la llave Nunca está Nunca está en la primera bolsa Que buscas Además Yo siempre quiero coger Todas las bolsas Así que coger esa bolsa Muchas gracias Y me iré Con esa bolsa ¿Entiendes? Hay que aprovechar Hay que aprovechar Cógelo 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 Corre 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 Tenemos la llave Tenemos la llave Tenemos la llave Ahora solo falta el chocolate Falta el chocolate Y ya está Solo el chocolate Solo el chocolate Tengo el chocolate Listo 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 Corre 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 Para arriba Otro salto para arriba Otro salto para arriba Tengo el chocolate Tengo el chocolate Mi vida es feliz Soy un porcino feliz Gelatina ¿Qué es esto? Píldoras Con razón Con razón ¿Dónde está tan? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya veo Hay cosas de estas arriba No las había visto Ok Hay que tener cuidado con Unas cosas ahí Mientras tanto Debería coger las píldoras De hecho En serio Píldoras ¿Sabes lo que significa? Que estás drogado Y que por eso Me inventas tantas cosas malas Por eso se te ocurren Tantas ideas raras O sea Mírate Mírate Ok, con cuidado Con cuidado Con cuidado Mi teoría es que Entre más me acerque Arriba 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 Hubiera alcanzado Eso es Desármate todo lo que quieras Pero no me vas a hacer nada Es una señal Creo que tengo que dejar el video aquí Bueno, espero que el video les haya gustado Que les haya entretenido Si les ha gustado Siempre pueden darle like Suscribirte Y si les ha ayudado a pasar los niveles Pues lo mismo Así que nos vemos en la próxima Adiós Sabros Y si les ha gustado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!